¡Jerri Quibiano y Elio Rossi! ¿A usted le da la señación que la selección ayer jugó a algo? Quiso jugar a algo que no pudo. El mismo Messi dijo, no sabíamos a qué jugábamos. Porque Basile le dijo, sí, sí, Basile le dijo a Messi, y a Agüero, y a Mascherano, y al resto de los jugadores, jueguen mal. Le dijo, jueguen mal y traten de perder el partido. El equipo juega mal, juega mal, le va mal, y con Basile habitualmente nos ha ido mal. Es decir, no quiero que me acuse usted de hacer revisión histórica como me acusó en la conferencia de prensa. Que dicho sea de paso, ¿por qué no habla Basile? No, pero ¿cómo querés que hable con vos? Si vos todos los días lo que pedís es que se vaya, ¿con qué autoridad moral un tipo se puede poner frente a vos a contestarte preguntas que vas a una conferencia de prensa, de pasarela, enviado por Niembro para preguntarle por el yate de contrabando? Y vas a una conferencia de Basile a preguntarle sobre su responsabilidad por el doping de Maradona en el 94. Claro. ¿Y vos querés que yo lo ponga Basile frente a Nergúmeno como vos? Bueno, lo de Nergúmeno lo dejo pasar, Cherkis. Eso lo califica a usted. ¿Lo dejo pasar? No, no, Elio Rossi es Nergúmeno. Sí. No, 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 es Nergúmeno. No, yo no tengo ninguna confusión, Rossi. Te lastraste a Bielsa. Te lastraste a Bielsa y te tuvo que pegar Vilar. No, Cherkis. Te llevaste a... Pobre Cherkis. Vos apostás siempre al fracaso. Cherkis, Cherkis. Porque vos querés que fracasen. Está muy mal usted, Cherkis. No, yo estoy fenómeno. No, se nota. No, se nota. Te haces del periodismo un show para destrozar a la gente. Yo no me lastro a nadie, Cherkis. Y vas a salir y probablemente... Usted sabe que Bielsa... Siempre la gente renuncia. Nadie se eterniza. Bielsa se fue. Ni Fidel Castro. Porque se quedó sin energía, Bielsa. Bielsa se fue porque se quedó sin energía. Yo no me lastro a nadie. Pero vos te lo querés llevar antes de la medal de olimpia. Cherkis, yo simplemente opino. Yo simplemente opino. Y te quería llevar a pasarelas. Yo simplemente opino. No, y sabe que... Y ahora te querés llevar a Bacilio. Me extraña, me extraña de un... Te mandó Niembro, un miembro te mandó. Y me extraña que... Y me extraña que... Te mandó Niembro a la conferencia de Bielsa. No, yo voy... Yo voy solo. No, Cherkis. No sé cómo lo actuaba vos. Qué confusión que tiene Cherkis por ahí. A usted lo mandaban. A mí no me manda nadie. ¿Cómo voy a tener confusión si laburé con vos 10 años? Bueno, a mí no me manda nadie. Pero cómo voy a tener confusión si me senté a un tonto. A mí no me manda nadie, Cherkis. Pobre, pobre, Cherkis. Pero si te mandó Niembro a que le empiojara a la conferencia de prensa basible. ¿Cómo no te voy a conocer? ¿Sabes cómo te conozco? ¿Vos querés que hable de vos? Está diciendo... Bájale un poquito, bájalo. Está diciendo que Niembro me mandó a empiojarle a la conferencia. Esto es un acto de cobardía. Bájale un poquito, bájalo. De cobardía terrible. Terrible. Es terrible lo suyo, Cherkis. No, no. Espera, espera, espera. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Yo no pedí. Te metiste para seguir a hacer el show. Vos fuiste a Ronpuan cuando empezaste en Radio del Plata. Fuiste a Ronpuan cinco días seguido a pedirle a Basile, por favor, que te diera una nota. Fuiste o no fuiste a Ronpuan a pedirle a Coco un reportaje. Claro que sí. A pedirle a Basile, por favor, que te diera una nota. No. Claro que sí, porque soy periodista, pero usted es... Fuiste más de una vez, sí o no. Pero, Cherkis, usted es idiota. Soy periodista, este, Viale. Fui a pedirle a una nota. ¿Qué vas a ser periodista? Usted es idiota o se hace... ¿Qué vas a ser periodista? No deshonres la profesión, por favor. No, 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 el que ha pegado una voltereta... Mira que hay un hecho que se rompe en la cabeza todos los días. El que ha pegado una voltereta es usted, Cherkis. Usted es el que ha dejado de ser periodista para ser funcionario y vocero. Habla muy a las claras de cómo ustedes toman al periodismo que o pregunta o opina. No, no, al periodismo no. Sí, sí, sí. No, no, al periodismo no. Claro. Al periodismo no. A los que... A los pseudo periodistas como Helio Rossi. A los pseudo periodistas como Helio Rossi. Que son cosas diferentes. Cherkis. Son cosas diferentes. Ustedes hacen un show y quieren... Pobre Cherkis. Que haga un cristiano en la arena. Le voy a decir una cosa, Cherkis. Si Basile se va, va a ser por su propia ineficacia. Porque no ha sido capaz de transmitir una idea a un equipo. Y porque su equipo fue bailado por Marcelo Bielsa. Que sí tiene una idea, que sí tiene un esquema. Yo no lo puedo echar. Por más en argumen lo que yo sea. Si a Bielsa también le pediste la renuncia. Ahora se le exégesi de Bielsa porque dirige a Chile. Está en pie, Cherkis. Hermano. Está en pie, Cherkis. Hermano. Son la verdadera gataflor. Ojalá se vaya Basile por el bien del seleccionado argentino. No, digo, ya con Basile ya no fue mal. Habitualmente no fue mal. Vamos a hacer... En el 93, yo voy a decir, en el 93 hubo que ir a un partido de repechaje contra los australianos. Y además se jugó sin antidoping. Es decir, con Basile ya no fue mal. Ya no fue mal. ¿Qué significa que se jugó sin antidoping? Se jugó sin antidoping. ¿Qué significa que se jugó sin antidoping? Se jugó sin antidoping. ¿Qué significa que se jugó sin antidoping? Usted ahora escribe la historia oficial, Cherkis. Las narices de Basile. Maradona se dopó. Y por eso fuimos eyectados del Mundial del 94, Cherkis. ¿Dónde estaba usted? ¿En dónde estaba? Ex periodista. En el 94 estaba trabajando con vos. Patético. Tintoretto. En el 94 trabajaba con vos. Y cuando trabajaba con vos, vos no dijiste absolutamente nada con respecto del doping. Es decir, pero a usted es patético. Es patético. En ese rol en el que se ha puesto. ¿Qué es patético? Lo suyo es patético. ¿Qué es ser patético? ¿Pero qué es ser patético? Es esto. Ser patético es que alguien se te ponga enfrente a decirte que sos un ridículo. Es tratar de hacerle creer a la gente, por ejemplo. Que yo soy el responsable de que Basile eventualmente se vaya por ir a hacerle una pregunta. Yo lo que hago es representar lo que la gente siente. Y en todo caso, al margen de eso, no me quiero... El periodista del pueblo. No quiero ser como otros que se ponen en representantes. El periodista del pueblo, Elio Rossi. Hoy me pregunto porque me interesa a mí y a él. Si vos me preguntás, ¿va a renunciar? Basile le presta mucha atención a las notas editoriales de Elio Rossi. Y probablemente... Y si está pendiente, está claro, está pendiente. No lo subestimen. Está pendiente, pobre. Está en las charlas técnicas. ¿De qué entra en mí? Vaya a ponerse tintura, vaya a ponerse tintura, Cherky, que le queda muy bien. Vaya a ponerse tintura. Que le queda muy bien la tintura, vaya a ponerse tintura, vaya, vaya. ¿Ah? Gracias, Cherky, gracias, gracias. Le pongo tintura porque tengo con qué. Sí. Y no uso curadores porque tengo sentido del ridículo.